Si te lo metes y te lía, cuando te vemos la roja de ti, me traigo nada para atrás, a chica que no me deja más. Yo le dije que no ya me está pensando en ti, tú a ver si esa sonrisa me tiene que ir con el de ayer. No te he pensado, que te te ríe, no sé como yo te he aprendido. Me tiene ganas de acción, pregunta con la mano de la mano de la mano de la mano. Que te lo metes y 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 te lo metes. Y el patrón de los monstruos me llores, el tiempo no va a pasar, a chica que no me deja más. Yo le dije que no ya me está pensando en ti, tú a ver si esa sonrisa me tiene que ir con el de ayer. No te he pensado, que te te ríe, no sé como yo te he aprendido. No te he pensado, no sé como yo. No te he pensado, no sé como yo. En todo risco. jajajaj, no sé como yo me he escuchado, con mucha gracia aquí veo muchas mujeres en rusa muchas pobrecitas muertas en instantes hay mucha esperanza que se sienta que se sienta que se escuche una vida en la vida y hay muchas amas de luchas latinos que tengo la bandera cuando es rico estoy viendo que hay mucha gente estoy viendo que hay mucha gente y 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 ah 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 ¡Gracias!